hoy hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo destacando una noticia prácticamente no no son buenas noticias hay que destacarlo y luego nos vamos con una magnífica recomendación de primera instancia tras el último martes de parche que es para windows 10 y windows 11 dejan decirte que ha dado demasiados fallos en la autenticación y microsoft está investigando cómo proceder para corregir todo esto si se lanzó recientemente lo que es el martes de parche ya muy conocido actualizaciones acumulativas más sin embargo según se ha hecho público la autenticación falló debido a una falta de inconsistencia de credenciales de usuario el nombre de usuario proporcionado no corresponde con una cuenta existente y ahí es donde justamente está el error el problema afecta a las plataformas de windows tanto para clientes como para servidores y a los sistemas que ejecutan todas las versiones de windows tanto en las últimas como puede ser windows 11 hasta server 2022 y microsoft ha dicho que esté investigando este problema y que lanzará una nueva versión para dar solución aunque no ha dicho cuando calcula que podría realizarlo microsoft dice que problema conocido sólo se activa después de instalar las actualizaciones de los servidores utilizados como controladores de dominio y las actualizaciones no están teniendo un impacto negativo cuando simplemente desde dispositivos windows el cliente y servidores windows que no controlan un dominio pero mientras tanto hay problemas de autenticación y prácticamente está causando hay severos daños así es que es importante tomar ahí esa precaución y bueno obviamente no son buenas noticias pero lo que sí son buenas noticias y hay que destacarlo es que debes de tener una licencia que sea totalmente genuina totalmente certificada totalmente avalada totalmente original que más que sea con los de serie que yo fue licencias totalmente originales puedes encontrar diversos productos a una tremenda ganga y obviamente los enlaces de lo que estar dejando ahí abajo en la descripción puedes obtener un combo ahí ahí justamente con un aniversario a ya sabes día de la madre el mes de mayo y obviamente aquí te lo despliega windows 11 windows 10 tremenda ganga ahí puedes llevar a cabo este proceso de 3 a 5 minutos de lleva a realizar todo el proceso de la compra cerramos acá y aquí lo que hacemos es mt s 20 porque es el código de descuento exclusivo que te dejo abajo ahí en la descripción vemos y le damos ahí en 16 con 93 orden de la compra totalmente garantizables con métodos de pago totalmente fiables visa hay por ejemplo paypal paypal enlace con visa mastercard faster pay oxxo y prepack transferencias de banco y bueno también hay por ejemplo el ip así es que le podemos dar paypal por ejemplo y realizamos lo que es el pago con paypal método que es totalmente rápido totalmente magnífico realizamos lo que es el pago y luego después de haber realizado lo que es el pago ya es muy fácil y muy sencillo como irnos al user center órdenes de compra y poder verificar que ahí tendríamos lo que es la licencia esta parte estará censurada pero la licencia te garantiza que obviamente podrás ya irte a tu windows 10 o windows 11 por ejemplo en windows 11 destacar lo que se lo encuentran en el apartado de aquí de configuración y en la parte de activación pero en windows 10 y aquí lo da ahí en reemplazar para que prosigas ahí teniendo una licencia totalmente original y en windows 10 el proceso es configuración actualización y seguridad en el apartado de activación mismo procedimiento que te aparece acá que es cambiar y reemplazar para después directamente ahí reiniciar tu pc y de esta manera tengas un sistema con windows 10 o windows 11 totalmente genuino ya lo sabes te voy a estar dejando todos los enlaces en torno a diversos productos llámese off y llámese windows 10 llámese windows 11 puedes darle clic acá en lo que es directamente pues esto que sería básicamente ahí los 3 observando windows 10 windows 11 office hay por ejemplo windows 10 profesional server server y por ejemplo ahí 8.1 windows 7 windows 12 para 5 pc es un combo y windows 10 también para 5 pc es así es que recuerda que los líderes en cuanto a licencias sin duda ahí están se de que ofertas y es que yo finalmente me despido nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo master tutos fuera pisao master tutos fuera pisao y y y y y y y y Gracias por ver el video.